Señores, tenemos una llamada telefónica. Ya tenemos conectado al señor Tineo, Chamo. Sí, ok. Bueno, está el señor Junior Tineo. Junior es el director de la Defensa Civil de la provincia de Duarte. Con él vamos a hablar a propósito de la espera y la expectativa que tenemos con relación a la tormenta tropical Franklin. Vamos a ver qué hay con relación al Comité de Mitigación y Respuesta Inmediata ante el paso de Franklin por la provincia de Duarte. Buenos días, Tineo, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días. Un placer. Estamos bien. El placer es nuestro, Junior. Cuéntame, ¿qué cosas se están haciendo en relación a la expectativa que tenemos del paso de la tormenta tropical Franklin y la cantidad de agua que se presume dejará a su paso? Sí, el día que se presentó en la Constitución de la Ciudad de Humana Cortés, con la provincia de Duarte y presidenta del Centro Social de la Investigación y Respuesta y el licenciado Juan Sara, la defensa civil, hicieron toda la obra de coordinación para prevenir civiles inundaciones del servicio de tierra en feosas, en situaciones que podemos producir. Se ha iniciado trabajo de defensa en la cabecera de los puentes, de los arroyos y cañadas. También existió en Eje de la Rosa, se suman los alcaldes de los municipios, reciciendo las basuras, limpiando las cunetas. Un trabajo percioso bastante bueno. Y en especial el Bajo Tuna, que es el punto focal del país, ¿verdad? Sí, sí. El director ha puesto de equipo pesado, boceado, en el caso de que tengamos que reforzar el juro, usando las mismas estrategias que estamos cuando opciona, para evitar que el sello se deburra. O sea, ha sido un trabajo percioso bastante bueno. Para el día de hoy, para el día de hoy, lo que estamos haciendo por el Conejo, junto a las instituciones de Estado, en las vulnerables, avisando a ustedes, personas que estén atentas a los botines que pueden emitir los máximos de soporte. También, tanto de cuáles son los atletes que están más cercanos a ellos, en caso de una posible evacuación. Bien. Junior, con el tema de las aguas que se esperan, que se asume que serían bastante, ¿cómo está la provincia, Duarte, para hora de las tardes? ¿Qué información nos puedes dar con las lluvias? Mira, el último informe de una vez, de las seis de la mañana, Francis continúa sin cambio de intensidad al sur de Santo Domingo, sobre agua de Mata Líder. Con la cantidad de agua se está pronunciando entre doscientos cincuenta a trescientos cincuenta milímetros de agua para el territorio nacional. Conciencia, conciencia, durante la tarde de marzo, estaremos teniendo el tubato aislado, ráfaga de viento, entre dosas. De acuerdo a alguno de los aspectos, se va a provocar a trescientos cincuenta. Ya en la madrugada del viernes, la estaríamos pasando encima del territorio, y ahí dejando estar con todo, que no está en peligro como la cantidad de agua que hemos acumulado. Tampoco no es como se está diciendo en la justicia, en los lugares, que va a haber, ¿verdad?, una cantidad de agua bastante grande, sino, va a haber algo importante, ¿entiendes?, va a haber algo importante, pero las presas, el comité de presa, pues ya tiene el tipo de volumen, y entiendo que si nos permite, vamos a evitar eso. Mira, una, ¿cómo tú estás? Estamos bien, Lidia. Junio, Francis Rodríguez. Francis Rodríguez. Una pregunta, sé que diste un panorama de lo que estás haciendo, lo que está haciendo como preventivo, pero en San Francisco de Macorís tienen identificado lugares a tomar en cuenta previo a cualquier tormenta, es decir, que tienen mucha incidencia con respecto a inundaciones. Sí, mira, nuestro mapa de riesgo, tenemos el barrio sur, que ya todos los conocemos, ¿verdad?, por eso allá, tenemos las abieras aquí, la isleta en los repinos, los tocones hacia abajo, tenemos varios lugares que son de alto riesgo para inundaciones, y acuerdo a como vaya pasando la tormenta debido a la cantidad de agua y el aumento del caudal del río, es que vamos a ir desplazando personas a los acércitos. Y no es muy riesgoso eso, que pueda, digo, no es muy riesgoso que pueda el fenómeno acelerar y intensificar su fuerza y que ustedes también necesitan protegerse, porque yo creo que la prevención es lo que demanda ahora la atención. Me refiero a que esa gente sacarla hasta que pase el fenómeno y llevarlo a un albergue y luego regresarla. Claro, mira, te comento, hay unos sensores plumétricos que están instalados en la provincia de Alparte, gracias al Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, y manejamos estos volúmenes, el Pío Gaya, la Caña Grande, entre otros canales y arroyos, y acuerdo a la cantidad de agua, vamos a ir desplazando. ¿Qué pasa? Tú sabes que tenemos diferentes escuelas de educación. Si abrigamos personas y no pasa nada, para poder sacar esa oportunidad es un tema, es un tema, es uno. Lo segundo, el trabajo preventivo, porque tú hay tiempo dispuesto a las alertas. Nosotros estamos en la Alerta Amarilla, en la Alerta Amarilla, después de poner el trabajo preventivo del impuesto después, informar a la población, habilitar los albergues, estar activo permanentemente. Ahora, si entramos en la Alerta Amarilla, ¿verdad?, de acuerdo del protocolo, debemos hacer evacuación preventiva. Y ahí es lo que funciona. ¿Verdad? Vamos a aceptar a la gente y la abrigo hasta que pase la tormenta. Entendido. Junior, si te puedes mover un poquito, aunque estamos finalizando ya. Hubo un amigo televidente que nos escribió con una preocupación. Es en La Joya, sección de La Joya, el puente que comunica los arroyos y La Joya, que está tapado, lleno de arena y sedimentación. ¿Sabes o tienes información? ¿Se han pasado por allá las autoridades, ustedes? Sí, tenemos la información. Hoy vamos a enviar algunos equipos. Eso incluye La Joya, incluye el puente de Pérez, el puente de Miravé, el puente Nuevo de Uganva. Hay un trabajo operativo que se va a ir haciendo de acuerdo a la posibilidad de los pocos equipos que hemos podido conseguir. Pero sí tenemos el caso de La Joya, gracias al director que te cogerció. Ok, muy bien. Bien, gracias, Junior. Cualquier información al final, una recomendación a la gente para que tome las precauciones de vida. Este es el momento. Adelante. Sí, a la población debe estar atenta, a los colectivos que existen en los organismos de proceso civil. En caso de que se les requiera abandonar sus hogares, pues apoyar, apoyar a estos jóvenes voluntarios, voluntarios, que están dedicando y haciendo su vida para lo que puedan cumplir. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Junior Tineo por esta breve entrevista en la cual nos dio una panorámica de cómo andan las cosas previo a la entrada de la tormenta tropical Franklin. Así es que gracias a Junior, director de la defensa civil de la provincia Duarte. Miren, y tengo un comunicado que nos envían la gente de móvil soluciones ambientales. Sí. Comunicado de prensa. Dicen ellos que ante la eminente llegada de la tormenta tropical Franklin y las previsiones de significativas lluvias y condiciones climáticas adversas en nuestra región, en móvil soluciones ambientales, la empresa líder en la gestión integral de desechos sólidos en el municipio de San Francisco de Macorís, hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en el mantenimiento de la limpieza y tomar medidas preventivas. La tormenta tropical Franklin se prevé que traerá consigo fuertes chubascos, oleajes anormales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría generar condiciones propicias para inundaciones y desbordamientos. En vista de esta situación móvil soluciones ambientales, desea asegurar a la comunidad que estamos tomando todas las medidas necesarias para mantener el servicio de recolección de desechos sólidos en la medida de lo posible, a pesar de las circunstancias climáticas. Sin embargo, hacemos un llamado a la ciudadanía en estos momentos críticos. Mantener la limpieza en nuestra área de residencia y lugares públicos no sólo es un acto de responsabilidad, sino también un esfuerzo colectivo para prevenir posibles inundaciones y contribuir a la seguridad de nuestra comunidad. Al evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje y mantener las áreas libres de desecho, estaremos colaborando activamente en la reducción de riesgo. Agradecemos de antemano la colaboración de todos los residentes en San Francisco de Macorís. Juntos podemos superar los desafíos que presenta el clima adverso y proteger nuestro entorno y nuestra comunidad. Para obtener información adicional y actualizaciones sobre nuestros servicios durante estas condiciones climáticas, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de contacto. Recuérdese que Móvil Soluciones está ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Torres Río, segundo nivel, suite 204. Gracias a la gente de Móvil Soluciones por este comunicado que advierte, ¿verdad?, que ellos seguirán trabajando en la medida de sus posibilidades, por supuesto, y que pide a la gente evitar colocar desechos sólidos en lugares que pudieran provocar a su vez una inundación y más daño al ambiente que se va a generar con el paso de la tormenta tropical Franklin.